Buenos días a todos como siempre. Buenos días, buenos días. Aquí está Elvira. Elvira, ¿qué edad tiene? Tengo 76 años, llevo padeciendo de la espalda y columna, llevo 6 años, lo cual mi vida no ha sido nada fácil. He ido andando y me he tenido que parar cada dos por tres porque el dolor no me dejaba de seguir, hasta que mi hija descubrió a este doctor por el vídeo. Y entonces pues me he puesto en manos de él y la verdad es que no llevo ni 24 horas operadas y he notado la mejoría 100%. De aquí para adelante no sé cómo voy a seguir, pero yo espero que siga bien y que me haya dado mejor calidad de vida. Por lo menos eso espero. Eso es lo que queremos todos. Bueno Elvira, ahora comento yo lo que tenías. Elvira tiene o tenía una estenosis lumbar L4 L5 que hace 6 años no era tan grande. También tiene un dolor lumbar, que había que ver en este tiempo cuánto es el lumbar, como les dije, aunque aparentemente mejoró muchísimo, el dolor de espalda. Y de la pierna estás caminando mejor, no te doy la pierna como antes. Entonces, con una cirugía chiquitita de 3 centímetros, ¿verdad que la hiciste chiquitita? Por ahí entramos con el microscopio, le tiramos todo lo que es la compresión, el callo, como yo digo, de ligamentos gordos y este es el resultado. Están dando. ¿Estás feliz? Estoy bien, estoy contenta. Pum. Entonces, se va de alta como a 16 horas de tu intervención. Se va rápido. Muy bien, como debe ser en la época del COVID. ¿Vale? Adiós, besito. Yo ya le iré comunicando, ya estaremos en contacto, ya mi felicidad se lo haré esa vez. Ya cuando, si Dios quiere, haga yo mi vida normal, porque ahora mismo... Poco a poco, no cojas peso que te conozco. Eso, eso. Ahora mismo tengo que andar con cuidado y despacito. Y eso no deberá rotar por la corona tampoco y hay que bajarle de pilla, como te dije. ¿Vale? Ya está. Y muchas gracias a todos por ver el video.